Tengo el nombre de tu juez, Cornelius Holden. Ha hecho que llamen a Lu. Que no me altere. Casi me topo con ese lunático, Lu. No me pagas los oficios. No sigas por ahí. No sigas, Cornelius. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Debes controlar esa mierda, ¿me oyes? Porque hasta que lo hagas, el juicio de tu hermano no irá a ninguna parte. No hace falta que te pongas así. Enviaré un coche con dos de mis mejores hombres. De ellos podrán mantenerte a salvo. Tienes 60 años. Los subnormales de este estado eligieron a Cornelius en 1951. Debería saber algo más. Esos dos hombres son Lamont Harris y Trey McCall. Los mató un hombre llamado Hollis Dupree. Dicen que les pegó un tiro cuando fueron a su casa a pedir ayuda. Hollis alega defensa propia. Dice que creía que iban a matarlo. Cornelius es el juez al frente de ese caso. Matar no causaría una conmoción. Cornelius es un capullo engreído del sur. Matarlo provocará mucho más que una conmoción. Espero que sirva como mensaje de que esos mamones deberían haberse extinguido hace mucho. Ese es el coche del que hablaba Lou. ¿Está habilitado? He conseguido el pedido. Es una personalización completa, muy resistente. Aguantará mucho castigo, pero no es imposible. Cornelius saldrá de un momento a otro, así que esta es tu oportunidad. ¿Sigue una ruta? Desde que se inició el juicio, no. Pero hace una o dos paradas de camino a casa. Puedes mazarlo entonces o cuando vaya por ahí en el coche. Vale. Deberíamos habernos mudado en otoño. Cuidado con los polis. Ha sido un día de locos. Necesito mi medicina. Creo que este chaval coincide con la descripción del sospechoso. No puedo leer estas tonterías ahora. Pobre hijoputa de Dupli. ¿Verdad, señoría? Los diarios norteños quieren que coaccionemos a ese hombre. Pero no lo haré. Disculpe lo que voy a decir, pero... ¿No quiere el fiscal ver a este tío entre rejas? El fiscal coincide conmigo en que un hombre blanco debería poder defender su hogar en este estado. ¿Qué va a hacer usted, señoría? Solo que se haga justicia. Este fin de semana nos juntaremos con otras personas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!